Es muy difícil, hay muchísima gente muy buena y bueno, ahora mismo me ha tocado solo jugar, entrar en el segundo partido y bueno, pues esperar lo que me toque jugar, pues intentar hacerlo bien e intentar ayudar al equipo en lo que me necesite. Que al final hasta entrenando tienes que darlo todo, incluso en cada momento, es que es así, si no, no puedes jugar, no puedes estar en la selección. Bueno, sufres a veces a los dos, porque por ejemplo aquí en la selección cuando no tienes la pelota, pues sufres, incluso en el Atleti cuando no la tienes, pues incluso a veces estás cómodo. Entonces, bueno, hay momentos que los partidos, pues sufres y otros momentos, pues que disfrutan, es lo normal del juego. Sí, sí, claro, hay grandísimos futbolistas y hay muchísima competencia y se ve a la hora de festejar todos los goles, cuando metemos goles, en la hora de los entrenamientos, cuando estamos en las comidas, se ve el buen rollo que hay y eso es fundamental para la selección.